Le pusiste tanto color que mira, hoy, viste que hoy juega la roja, ¿cierto? Me vine con la roja puesta y empezaron a llegar las chiquillas. ¡Ay, sí! Llegó a nuestro país, estupenda, muy bonita, la más carismática de todas las mujeres de la selección. Con nueva dentadura para sonreír y gritar los goles de Chile. Daniela Aranjiz, viene a cuidar a su manguillo, por favor, Daniela, adelante, póngale, dale. Está muy buena. Daniela Aranjiz llegó feliz a nuestro país. Es que al parecer la sonrisa no se la saca nadie, ya que como los hinchas de la selección chilena de fútbol, tiene la esperanza de que todo salga excelente. Y por supuesto, ella pondrá su granito de arena apoyando al mago Valdivia, para que se convierta en uno de los goleadores. Y eso, po, apoyarlo mañana, ojalá que ganemos. Chile campeón, que nos quede la copa aquí en la casa. Es que sin duda para los seleccionados, un apoyo fundamental es el de sus familias. Tal como se ha visto estos días en Juan Pinto Durán, donde todos los hijos de los jugadores han estado alentándolos. Es por ello que la hincha número uno de Jorge se vino con sus pequeños, para que inicie con el pie derecho esta Copa América. Estuvo todo un año cuidándose, y yo dejé mi universidad de lado, pero para venir a apoyarlo, obviamente. Para el importante, imagínate, van todos los hijos de los futbolistas, a ver los futbolistas, Juan Pinto Durán, y el único que se queda así como, ah, es él. Así que le traje a los niños, yo, para matar un poquito la falta. Sin duda, la Daniela que vimos es muy distinta a la que hace unos meses se enojaba con la llegada de la prensa. Hoy, por el contrario, se detiene y se da el tiempo para contestar. ¿Cómo así, paraíto? Sí, paraíto, mejor. Porque usted no está en camino. Súper. Eso sí, dejan claro que en lo confrontacional nunca se le quitará, ya que es parte de su esencia. Si digo lo que pienso, no me quedo callada, sí, y bueno. Eso no cambio, es la esencia tuya. Es la esencia y no la voy a matar. No me voy a hacer la pituca ni nada, o sea, yo soy como... La cara de cuica. La cara de cuica. Yo sigo haciéndolo. La pura cara, entonces. Sí, la pura cara. Pero hoy la chiquilla ha decidido emprender un nuevo rumbo al entrar a la universidad. Y asegura que lo que más la motivó eran las constantes interrogantes de sus hijos, quienes día a día le decían, ¿y qué estudiaste, mamá? De la universidad, más que nada, porque la gustaría, me decía, mamá, ¿qué tú estudiaste en la universidad? Y yo le decía, nada, ¿cómo nada? Así como para ella era terrible. Y yo dije, ah, no. Una de las cosas que quise estudiar también fue por ello. Es importante que la gente se pula. Y creo que estas chiquillas se han pulido, porque la hemos fregado tanto, la hemos criticado, la hemos dicho de todo. Está bien que se pulan, porque después el tapabocas que nos va a llegar a todos. Y yo digo, ah, vamos a ver si el amor por el estudio es más fuerte que el amor por el marido, porque dejar solo al mago. No, no, brava, no, no. Mucha, a mí me alegra, viene que esté estudiando diseño. Encuentro que ella le dio una buena vuelta de tuerca, a ella le gusta la moda, y va a aprender, y está aprendiendo, y se nota. Aunque la rubia asegura que el diseño de interiores fue algo que llamó profundamente su atención desde siempre. ¿Me estudiaron? Eh, más o menos. Sí, igual me escapé. Quise estudiar porque ella criaba a los niños, creo que ahora en mi momento estoy estudiando arquitectura en diseño de decoración. Siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con decoración, con moda, combinaciones, y de repente dije, esto es lo mío. Por otra parte, Aránguiz asegura que si era una persona conocida en Brasil, le viene perfecto su carrera, ya que incluso sin llevar un semestre, le han ofrecido trabajo. En Brasil lo primero que necesito es nombre, y yo ya lo tengo, así que tengo un punto a favor. Ya me han ofrecido trabajar, hacer, porque mi carrera dura un año y medio, bueno, con todo como dos años y medio. Ya me ofrecieron hartas cosas, como trabajar con una decoradora, ahora creo que me metieron en una competición mis profesores, de plano, así que estoy feliz. Y como la Dani andaba con toda la buena onda, aprovechamos de salir de una gran duda, ya que las últimas semanas las fotos que subió la blonda a Instagram hicieron especular con respecto a un retoque en su rostro. Estuve con tratamiento de frenillos como un año y medio, y puede ser que es igual como que te mueve un poquito. Sí, esta es más estupenda que nunca. Sí, qué bueno, cuidado que no los muerdas. El choclero nuevo, bien. La que puede, puede, si no, preguntamos la farca. Sí, es casi una farca femenina, está bien. Ay, yo tengo unas ganas de ponerme unos dientes así como de Pepe Cortisona. Pepe Cortisona, me voy a sacar todos los dientes así con un alicate, me encanta ese rostro. Yo creo que la Daniela Angui es súper guapa, tiene un cuero paso, pero tenía los dientes un poquito especiales, y si tiene los recursos para hacerlos, ¿por qué no? Es así como Daniela anda radiante, solo pensando en tirarle buenas vibras al mago Valdivia, y por eso no dudo en hacer un gran CHI. CHI, chilele, chichin, chichilelele, mi mago de Chile. Bueno, no tan gran, pero sin duda con todo el corazón. Le deseamos toda la suerte al mago para que se lo transmitas, queremos que ganen y que hagan un gol, pues. Ojalá, nos veamos mañana en el estadio, si Dios quiere. Sí, contentos de nuevo. Sí, besito a todos, cuídense. Qué bueno, qué buena onda, esa la de a la que nos gusta, sonridente, buena onda, simpaticona, apoyando a su marido que esta noche la va a romper.